GTA 5 Online que hiciera la gente de crear una partida de captura como veis aquí que ya está disponible lo de crear captura que ya subí un vídeo hace, bueno, justamente ayer creo que lo subí por la noche pues subí un vídeo diciendo que ya estaba disponible lo de captura entonces pues bueno, Rockstar ha puesto un tweet el cual dice que la partida de captura que esté más chula o que más guay sea será la primera partida verificada en el juego y se llevará el creador de esa partida un millón de dólares sé que hay mucha gente que no le funcionan los trucos o que todavía está empezando en GTA 5 y que está súper necesitada de dinero así que esto le va a venir súper bien y como ya sabéis, para crear una partida de captura no necesitamos nada de dinero así que esto lo puede hacer todo el mundo así que es una oportunidad muy 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 buena ya que hay muchísima gente que habrá visto ese sorteo pero dice, va, yo para qué lo voy a hacer si va a participar un montón de gente pues no, porque todo el mundo piensa eso todo el mundo piensa que va a participar un montón de gente y al fin y al cabo no termina participando nadie y los tres o cuatro que participen pues alguno será el que se lo lleve, ¿no? entonces pues como digo chicos el único requisito para que os verifiquen lo que viene a ser la partida de captura y para poder optar a llevaros el millón de dólares que es un montón de dinero pues lo único que tenéis que hacer es entrar en lo que viene a ser aquí en el creador de captura y el único requisito como os digo es el siguiente, ¿vale? aquí en detalles de captura donde pone etiquetas tenéis que poner lo siguiente, ¿vale? a ver un momentillo vale, aquí tenemos que poner almohadilla y ponemos capture ¿vale? como lo voy a poner yo también lo voy a poner aquí justamente y a... sin ponerlo a cámara rápida ni nada de eso para que lo veáis bien weekend ahí lo veis, ¿vale? capture weekend está bien escrito efectivamente capture weekend sí, sí, sí lo pone como está justamente puesto en el tweet así que básicamente ese es el único requisito una vez que hagáis esto ya lo único que tenéis que hacer es nada pues creáis vuestra partida bueno, vuestra captura y ya pues lo creáis lo más original posible lo más chulo posible y como digo hay muy poca gente que lo vaya a hacer seguramente sí que os recomiendo que lo hagáis porque seguramente os lleve unos 10-20 minutillos crear una partida de estas bien hechas y seguramente pues os llevéis el premio si lo hacéis muy bien, ¿no? así que bueno chicos pues básicamente esto ha sido todo la verdad un vídeo bastante cortito como os digo pero que os va a servir de bastante utilidad ya que bueno si se lo lleva alguien de vosotros si se lo lleva alguien que haya visto este vídeo y gracias a este vídeo se haya llevado el premio pues que lo ponga por los comentarios y nada pues espero que si os ha gustado este vídeo pues dejad un like un favorito si os ha gustado suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en la próxima adiós y y y